Vámonos a Tancitaro, porque allá en la postal está todo lo que da, el pico de Tancitaro de nada cuenta se pinta de blanco, estas bajas temperaturas, si bien para muchos entendemos que nos obliga a traer la chamarra, el gorro, los guantes y demás, pues imagínate allá en Tancitaro, donde ya hasta la nieve cubrió este pico. Me tarde que los mismos internautas, las mismas personas que viven en esta región, tanto de los Reyes Peribani, donde se alcanza a ver este pico, pues hicieron algunas fotografías, videos, luego lo invirtieron en redes sociales, es algo que en realidad lo vemos, pues tal vez no cada año, pero cuando se presenta, y es una postal que te deja impresionante. En este momento, pues también las mismas autoridades hacen la recomendación a las personas que viven ahí en esta región, pues abrigarse, abrigarse de manera, pues no habitual, sino un poco más, porque también los vientos están muy fríos, evitar enfermedades, y sobre todo el llamado a todos estos curiosos de no subir al pico, de no subir a esta zona, si bien entendemos que se ve muy bonito todo cubierto de blanco, pero si no hay necesidad, evite alguna situación, porque las temperaturas están muy bajas en aquella zona.